Profe Kyle, Kale Anders. Ambos blancos, los nombres son iguales. No, no, no. Es la misma persona. Hola guapo, guapa. Es tu profe favorito. Como me llamo, Kyle. Y hoy hablamos sobre algo que no quiero hablar porque me parece que algunos latinos confunden a los gringos como yo confundo a los chinos, japoneses y coreanos. En este video quiero aclarar unas cosas. En octubre del 2019, un nuevo rostro apareció en el campo de la enseñanza del inglés para hispanohantes con el nombre de Kale Anders. Por suerte, 99% de las personas que me siguen nunca me preguntan sobre él. Sin embargo, ya que ese hombre se ha vuelto súper popular en las redes sociales por el éxito de su mercadeo, buen español y carisma, muchos piensan que estoy copiando a Kale Anders, aunque desde hace cuatro años que hago esto. Resulta que recibo comentarios de este tipo en mis anuncios. Por suerte, Zack Morris ha hecho muchos videos sobre ese sujeto. Si quieres información súper detallada sobre el programa de Kale, deberías ver sus videos en sus redes sociales sobre el tema. Entonces, con este video, espero ayudar a esas personas confundidas a diferenciarme de Kale Anders. ¿Hago esto porque estoy celoso de Kale? Si te quedas hasta el final, responderé a esa pregunta. ¿Ya sabes que soy diferente que Kale? Dime si es así de abajo. Ahora, comencemos con Kale y su perfil. 1. Su nombre de mercadeo tiene una A. Su nombre real tiene doble L. Creo que cambió su nombre porque muchos latinos hubieran terminado llamándolo literalmente calle, que suena a callear. Una decisión inteligente. Anders tampoco es su apellido real. 2. No tiene barba. 3. Es más musculoso. Tiene buenos genes. 4. Es más rico. Hasta ahora ha ganado unos 8 millones de dólares americanos con la gente latina en 9 meses vendiendo su sistema revolucionario. 5. Es sueco. Y su primer idioma es sueco. 6. Nació en 1995. 7. Él comenzó a aprender español en el colegio y comenzó a aprender inglés cuando entró al jardín de infancia. ¿Cómo se hace eso? Pues así es en Suecia. Tengo 6 meses viviendo en Suecia y también soy sueco-canadiense. Mi primer amor fue Suecia. En Suecia, cuando comienzan el colegio, empiezan a aprender su tercer idioma. Y cuando comienzan el jardín de infancia, comienzan a aprender inglés. ¿En serio pensaba que consiguió un acento tan perfecto en 3 meses? 8. No tiene experiencia enseñando. No ha encontrado ninguna prueba en sus redes sociales públicas ni privadas que haya enseñado una clase. Creo que es por eso que él degrada a los profesores de inglés tanto. Porque se siente inseguro. 9. Piense que puedes aprender un idioma escuchando y sin esfuerzo. 10. Enseña un inglés en el otro sin una base cultural. 11. Dice que él es el número uno enseñando con las historias. Ahora, ¿quién soy yo? 1. Mi nombre real es Kyle y mi nombre real Kyle tiene una Y, no una A. Kyle es un nombre muy popular entre la gente gringa. 2. Tengo una barba. Entiendo que las latinas prefieren los hombres sin barba, pero tengo piel muy sensible y termino con acné si me afecto mucho. Por eso, tengo barba. 3. Soy flaco. Llevo años haciendo ejercicio, pero desafortunadamente mi padre es flaco y tengo sus genes. Eso me dificulta ganar peso. 4. No soy rico. 5. La gente latina no le gusta como un sangue, me parece. 5. Soy sueco canadiense. Mi apellido RAS que es sueco y significa rápido en sueco. Mis ancestros vienen de la parte norte de Suecia, en Jämpland y Westerbottom. Visité la tierra patria en 2009 y 2011. También tengo un ancestro de Trondheim en Noruega. Aparte de mi sangre vikingo, tengo sangre británica y alemana. Si Kyle y yo nos parecemos, es por la sangre sueca. 6. Nací en 1990. 7. Comencé a aprender español cuando tenía 19 años. Aprendí español como adulto y no comencé a enfocarme en perfeccionar la pronunciación con una profesora profesional hasta hace unos meses. 8. Enseño inglés a hispanohablantes desde el 2015 en clases reales. 9. Pienso que aprendes un idioma rápido con una mezcla de cosas. Esas cosas incluyen la escucha, la pronunciación, la lectura, la escritura, un poco la gramática y mucha exposición al idioma con las historias, las series, las películas, la música y los videos. Diría que el 80% de tu aprendizaje deberías pasarlo experimentando el idioma con materiales que puedes entender al 80%, al 97% y el otro 20% del tiempo con la gramática y ejercicios de la gramática. 10. Enseño un inglés americano porque muchos latinos interactúan con estadounidenses y canadienses o ya viven aquí y deberían aprender un inglés con el que mi gente se conecte para mejores oportunidades laborales y mejores relaciones con mi pueblo. 11. ¿No digo que soy el número uno enseñando con las historias? Soy el primero en usar las historias específicamente para los latinos, pero nunca voy a decir que creí todo solo. El padrino intelectual de este estilo de enseñar es el lingüista Stephen Krashen en los años 70. En los años 90, Blaine Ray, un maestro de español en California, empezó a desarrollar su metodología de TPRS, Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. Él tenía mucho éxito y empezó a enseñar a otros maestros de la primaria y el colegio su metodología. Entrené con él en Calgary en agosto de 2018. Es un buen hombre. Si quieres aprender más sobre su metodología, puedes comprar su libro aquí. Unos profesores lo llaman la Biblia Verde porque las técnicas dentro son muy eficaces. Blaine Ray y su metodología fueron tan influentes que el profesor de inglés A.J. Hoge empezó a enseñar con esta metodología en Japón. Después, se convirtió en el primer profesor de inglés en usar las historias con esta metodología para crear materiales autodidactas para aprendices de inglés. Estos materiales son los que plagió Cali para crear su curso revolucionario, según la evidencia de Zach Morris. De hecho, después de A.J. Hoge, una compañera suya de España, creó materiales para aprender inglés para hispanohablantes. No recuerdo su nombre, pero es una rusa que vive en España. En mi caso, Blaine Ray y A.J. Hoge me inspiraron tanto que empecé a utilizar sus técnicas en 2018 para enseñar a los latinos y crear mis cursos para principiantes. Puedes ver la prueba aquí. Ahora tengo más de 100 historias originales escritas para latinos. Creo que ya puedes ver la diferencia entre Cali y yo. Y según Zach Morris y su evidencia me parece muy convencente. A Cali le gusta copiarse de otros. Espero que con este video, Cali piense dos veces antes de copiar mi trabajo. Y si él lo hace, ustedes sabrán quién es el original. Entonces me dices, ¿solo haces esto porque estás celoso de Cali? Sí y no. Hago esto porque me cansa que las personas me confundan con un hombre que nunca ha enseñado una clase de inglés y no es original. Al mismo tiempo, sí, estoy celoso porque sé que el mercado latino quiere un sistema eficaz para aprender inglés. Así que Cali ha mostrado que es muy lucrativo. Él cumplió todos mis sueños en un mes con un sistema incompleto. 8 millones de dólares y no hizo mucho trabajo. ¿Por qué no estaría celoso de eso? No sabemos por qué Dios hace lo que hace. Para mí, veo a Cali como una prueba. Si puedo superar esto y cumplir mis sueños, Dios me dará todo lo que sueño. Y de lo que estoy viendo, Zach Morris ha asustado mucho a Cali porque borró su cuenta de Instagram privada. Intentó cancelar el canal de YouTube de Zach. AJ Ho ya está investigando el plagio de sus materiales. Y ya borró sus publicaciones en el grupo de emprendedores a lo que yo estaba socio en Facebook. Y sus anuncios en Upwork donde contrató freelancers para ayudarlo ya no existen. No sé qué pasará con el hombre. Zach tiene mucha influencia en Colombia y no me sorprendería si Cali no regresa a Colombia por un rato. Oh, y si quieres saber por qué sé tanto. Después de la apariencia de Cali en noviembre, encontró la información de uno de sus freelancers en México que contrató en la descripción de su primer video de YouTube. Lo contacté porque quería saber cómo sus videos se volvieron viral y de eso conseguí información de Cali. También usé una búsqueda sencilla de Facebook para encontrar su nombre real y descubrí muchas cosas así. De su perfil de Facebook descubrí el curso que usó para crear su sistema de mercadeo y lo compré. En palabras cortas, aprendí todo de sus anuncios en Upwork, sus redes sociales privadas y del curso que usó como marca de referencia. Normalmente hago eso con casi todos los profesores e institutos de cualquier idioma que me topo en línea investigo porque eso es lo que hacen buenos emprendedores y profesores. En el caso de Cali, nada tenía sentido. Un hombre apareció de ninguna parte prometiendo milagros. No solo eso, decía que él fue el primero en usar historias para enseñar, aunque yo y otra profesora ya usábamos historias para enseñar inglés a hispanohablantes. Aparte de eso, en el comienzo decía a los estudiantes que él era el sueco favorito de sus seguidores. Hmm, ¿dónde he escuchado eso? Es tu profe favorito. Es su profe favorito. Su profe favorito. Es su profe favorito. Sabía de inmediato que había algo sospechoso del hombre, que haría entender lo que pasaba. Si amigos ingleses o inglés americano estrenan algo como Cali, un programa, no me sorprendería. Ellos tienen años de experiencia enseñando. Nada de Cali tenía sentido. No solo eso, usaba técnicas súper agresivas de mercadeo. Yo sé todo lo que él hace. Podía hacer todo igual en dos meses de trabajo duro, pero no quiero. Mercadeo es bueno cuando quieres convencer a alguien que compren algo que hayas creado y algo que sepas que funciona. Con Cali, podía notar después de ver su presentación que él aprovechaba los sentimientos y los sueños altruistas del pueblo latino para ganar ingresos. En el comienzo, me molestaba. Quería avisar a las personas, pero sé cómo funciona la mente con su marista. Si hubieran denunciado a Cali, muchos habrían pensado, Este profesor denuncia a Cali. Debe ser porque él está celoso o porque Cali descubrió algo que es de verdad revolucionario. Agradezco a Zach por lo que él ha hecho porque no podía hacerlo. ¿Ya sabes que soy diferente que Cali? Escríbeme de abajo si es así. Sé mucho del sistema de mercadeo de Cali. Supongo que si suficientes quieren que les explique cómo funciona su máquina de mercadeo, puedo explicarlo. Y si te encuentras cayendo mucho en estafas y quieres que haga un video sobre cómo evitar las estafas del aprendizaje del inglés, dímelo de abajo. Y eso es todo. Nos vemos.